hola buenas en este vídeo os voy a enseñar el truco o chis que es que estamos bueno que hemos descubierto por ahí me he enterado por reddit vale y funciona vale de cómo derrotar a la milim en normal o en dificultades superiores porque funciona para todas de forma fácil vale porque como sabéis la milim el problema que tiene este combate contra ella es que el turno uno se pone un bufo de pierce y te destruye vale con ese pierce entonces cómo hacerlo el truco está en ponerse a esta señorita a alis rondo vale la tengo a level 5 como veis no necesitas subirla de level lo único que necesitas subir es su skill posibilidades turn a un single target tenéis que subirla una vez hasta level 4 para que cueste 30 vale pues si no la podéis tirar el turno 1 y entonces el truco está en clavar el esto en el turno 1 no se pone el bufo de pierce y entonces pega la mitad durante todo el combate y la podéis eliminar con cualquier cosa vale como os ponéis simplemente vuestro mejor equipo de dps que no sea nadie de viento obviamente vale porque recibirá el doble de daño y con eso la pasáis vale pero voy a demostraros aquí el vídeo de cómo la la he completado yo vale que estaría aquí vale como es aquí no lo tenía hecho todavía y vamos a enseñar como como lo hice vale obviamente tenéis que resetear hasta conseguir el stun vale tiene un 14 por ciento vale no es 100% personalmente tenéis que entrar al combate de esto mejor y nada más empezar usáis su skill y como veréis aquí pues ha puesto mis así que cuando ponga mis le damos a retirarnos no perdemos esta mina vale no sé si se lo has enterado todavía de que no se pierde esta mina por salirte del combate vale y simplemente volvemos a entrar vale vamos a dejar aquí un poco el proceso vale va a ser un poco más rápido el vídeo como veis aquí volvemos a estar en el combate y lo volvemos a intentar me costó o sea aquí también volvió a misear vale simplemente volvemos a salir volvemos a entrar y este creo que es en este ya me me entró vale el stun en el tercer try tuve bastante suerte vale pero es un 14% vale eso no no le pidáis tampoco pero al gormo como veis ahí pone status stun esta tuneada entonces sacamos la sacamos del combate obviamente no la queremos tener ahí metemos a vuestro tercer dps o el que queráis meter también he oído por ahí que si tenéis a trainee en este combate como no pega mucho os va a mantener la full vida todo el rato yo pues es full dps matarla antes de que mate a mí vale así que pues usar aquí simplemente lo que tengáis vale aquí me vais a ver a mí usar el equipo que llevo usando vale porque es el que tengo pero aquí cada uno usa el que podáis vale si tenéis dps de oscuridad o sea de oscuridad de tierra obviamente le van a pegar más vale porque esa es a lo que es débil la trainee o la milim de tierra sea de lo que más le pegaría vale yo que no hay ninguno más de tierra así que cada uno que use lo que tenga como veis pues aquí le vamos bajando la vida poco a poco se pone un buffo ahí que sí que tiene que pega algo más pero se pone un buffo de penetración de guardia vale pero como no tenemos guardia puesta pues no está lo mismo simplemente tener si no entráis con ningún healer tener cuidado con la vida de vuestros dps sobre todo si queréis hacer las tres estrellas vale porque para conseguir las tres estrellas necesitáis que sobrellevan todos obviamente lo veis aquí el gazelle pues empieza a estar algo bajo y lo que hago es sacarlo aparte de que necesito meter al rimuru para poner el buffo el rimuru si no lo tenéis o sea no todo el mundo tiene el rimuru de espacio pero el rimuru de oscuridad tiene un buffo similar tiene un 10% menos de daño o sea tiene un 20 y pico empieza en 20 este empieza en 30 pero sería la versión gratis que no da el juego vale así que si lo queréis así un buffo pues ahí tenéis un buffo y le bajamos bastante la vida quedan como mucho dos turnos más aquí le pega demasiado al diablo que ha hecho una guardia por ahí en medio y de milagro no se ha muerto por esa guardia vale que decido poner otra vez al gazelle lo importante aquí ahora mismo es sobrevivir para sacar las tres estrellas y poderlo hacer en en para el processing si queréis sacar ahí materiales fácil vale o sea este combate en normal diría que puede ser el haciendo esto puede ser el más fácil de los combates en normal vale ahora mismo sobre todo si tenéis si tenéis a la trainee o tenéis algún healer bueno healer tenemos al rimuru vale spameando curas os vais a mantener la vida bastante bien vale porque no no pega casi nada vale en comparación el tipo simplemente ya es eh tirarle aquí el ulti de gazelle y debería morir ya en este turno una cosa importante que voy a escuchar ahí es mejor primero siempre tirar el ulti antes de las habilidades ¿por qué? porque el boss te puede hacer un counter matarte y te quedas sin tirar el ulti vale entonces no no importa el orden de en cuanto al combo de cuatro no importa vale entonces es mejor siempre tirar primero el ulti y luego la habilidad si es del mismo personaje vale no vaya a ser que se coma un counter y se muera o se coma dos counters y se muera vale porque más de una vez me ha pasado que la hacen mi personaje la hace counter ella me hace counter y se hacen ahí counter del counter del counter y se acaba muriendo alguno vale y bueno esto sería todo por y combate vale volvemos a a mi partida vale pero eso ehmm al irrotto vale el secreto del combate contra la melee vale si no la habéis subido eh yo la tengo en cuatro estrellas no hace falta tenerla en cuatro estrellas esto simplemente es por los dupes que me han ido saliendo pues los he usado y la he subido vale no vale la no gana nada gana stats y como veis no la he usado en combate vale no no importa simplemente la skill que este a level 4 para que cueste 30 para poderlas palmear al principio del combate ya está no necesitáis nada más así que esto sería todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo si os ha sido útil no olvidéis de darle like al vídeo suscribiros al canal ehmm y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi discord así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao